¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 24 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice, de las músicas para flauta que hemos visto este año, ¿cuál te gusta más? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo te sientes a la hora de tocar flauta? Hoy vamos a ver una canción de flauta que se llama Cantemos, pero antes de verla quiero recordarles algunas cositas para que podamos tocarla bien. Primero, la posición del cuerpo, recordemos que tenemos que tener los pies bien puestos en el suelo, la espalda sin recostarse a la silla, los codos no muy levantados ni puestos en la mesa y la mano izquierda es la que va arriba colocada en la flauta. En la canción que vamos a ver hoy es más importante porque ya vamos a empezar a ver la mano derecha. Entonces, tenemos un dedo de la mano derecha y los de la mano izquierda, pero la mano izquierda va a ir arriba en la flauta. También es importante tocar muy suavecito, ya que la flauta es un instrumento musical que se hizo para tocar suave, no es como una trompeta o un tambor que son hechos para tocar muy fuerte. En el caso de la flauta, entre más suavecito toquemos, más bonito nos va a sonar la canción. Y también es importante, cuando tocamos cada nota, hacer con la boca la separación, tratando de hacer la posición más o menos, como si dijéramos la sílaba DU o la sílaba TU. Esto va a hacer que la lengua toque detrás de los dientes donde va a estar la flauta y corte el aire. Entonces, con cada nota, hacemos un DU o un TU, cualquiera de los dos, para que corte el aire y se entiendan mejor las notas. En la canción que vamos a ver hoy, esto también es muy importante porque tenemos varias notas de la misma nota seguida. Por ejemplo, RE, 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 RE o DO, 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 DO. Si no hacemos esa separación, entonces va a sonar como un solo RE o un solo DO. Dentro de las notas que vamos a ver en la canción de hoy, tenemos el FA, que es con el primer dedo de la mano derecha. Luego tenemos SOL, que es quitando un dedo. El LA, quitamos otro dedo. El SI, que no lo tocamos en la canción de hoy, pero es mejor verlo para no perder mucho. El DO, que es quitando el primero y poniendo el segundo. Y el RE, que es quitando el de atrás. Entonces, repito. FA, SOL, LA, SI, DO, RE. Aquí tengo la canción de cantemos en el pentagrama. Como pueden ver, aquí están las notas de las que les hablé antes. FA sería en el primer espacio. SOL, SOL sería en la segunda línea. LA sería en el segundo espacio. DO sería en el tercer espacio. Y RE en la cuarta línea. Dependiendo de donde estén, esa es la nota que vamos a tocar. También tenemos esta figura, que es un silencio de blanca. Era el que era como sombrerito. Ya lo habíamos visto en años anteriores. Entonces, cuando nos encontremos esto, es un silencio de dos tiempos. Y por último, tenemos estas figuras nuevas, que son las semicorcheas. Las semicorcheas son igual que las corcheas, solo que vamos a hacer cuatro en un tiempo, en lugar de dos. Cuando teníamos corcheas, hacíamos TA, 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 TA. Pero con semicorcheas sería TA, 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 TA. Son cuatro en un tiempo. TA, 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 TA. Lo podemos hacer pensando en la palabra rapidito. Rapidito, rapidito, ta, 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 ta. Vamos a ir viendo los compases de dos en dos, porque están hechas para que se toquen así, de dos en dos. Las notas del compás uno y dos son FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Y tenemos dos tiempos de silencio. Entonces, con el ritmo sería FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Un, dos. Las posiciones de ese compás uno y dos serían las siguientes. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Lo repito, despacio, todavía no toquen. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Vamos a tener esos dedos cerquita. Yo los quito mucho para que ustedes vean bien las posiciones que yo pongo, pero ustedes traten de tenerlos cerquita para nada más bajarlos. Y así no se le van a perder los huequitos. Ese compás uno y dos sonarían de esta forma. Voy a repetir las posiciones una última vez para que ustedes las vean y después ya lo vamos a tocar. Las posiciones son FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Muy bien. Ahora sí vamos a tocar. Yo voy a poner las posiciones y voy a decir los nombres y ustedes van tocando conmigo. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Recuerden los dos silencios del final de ese compás. Lo vamos a tocar una vez más, solo que yo lo voy a tocar junto con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, el ritmo del tres y el cuatro en tiempo sería lo mismo, pero cambian las notas, que serían DO, 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 RE, DO, 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 LA, SOL, FA. Y sonaría de esta forma. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Un, dos. Los dos tiempos igual que acá, los hacemos acá. Las posiciones de ese compás tres y cuatro son las siguientes. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. La repito. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Eso sonaría de esta forma. Ahora sí, vamos a tratar de tocar conmigo. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Ahora yo tocándolo con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Ahora el ritmo del uno al cuatro sería de la siguiente forma. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Un, dos, dos. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Un, dos. Ahora les voy a decir las posiciones del uno al cuatro. Sonaría así. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Vamos a tocarlo conmigo. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. Un, dos. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. Un, dos. Vamos ahora al ritmo del compás cinco y seis. Es muy fácil. Son dos corcheas, dos corcheas y blanca. Y después dos corcheas, dos corcheas y blanca. Pero casi que todas son en la misma nota. Estas son RE, 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 RE. Y estas es en DO. DO, 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 DO. Entonces el ritmo sonaría así. RE, 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 RE. Las posiciones de ese compás cinco y seis en realidad son muy fáciles. Sería nada más. RE, 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 RE. Y ponemos el otro dedo. DO, 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 DO. Y eso es todo. En esto, como les dije antes, tenemos que tener mucho cuidado con el DO para separar bien. Porque si no en lugar de RE, 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 va a sonar RE, si no la separamos bien. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer TU, DU, TU, TU, DU. Eso sonaría de esta forma. Hay que tener mucho cuidado porque el RE y el DO, si soplamos muy fuerte, van a sonar muy, muy feo. Hay que soplar suavecito porque la flauta, como ya les dije, es un instrumento para tocar suavecito. Vamos a tocarla conmigo. Cuento, cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. RE, 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 RE. DO, 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 DO. Ahora tocándola juntos conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, del uno al seis sonaría de esta forma. FA, 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 LA, DO, DO, LA, FA, SOL. DO, 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 RE, DO, DO, LA, SOL, FA. RE, 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 DO, 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 DO. Ahora vamos a tocar desde el 1 hasta el 6 ¡Listos! Tocando conmigo de una vez 1, 2, 3, 4 Fa, 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 la, do, do, la, fa, sol Do, 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 re, do, do, la, sol, fa Re, 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 re Do, 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 do Y el ritmo de los últimos dos compases serían Semicorcheas, semicorcheas, corcheas, corcheas y redonda Recuerden que la redonda duraba 4 tiempos Entonces con las notas sería Do, do, re, re, do, do, re, re, do, la, sol, la, fa ¿Ok? Con el ritmo y las notas sería Do, do, re, re, do, do, re, re, do, la, sol, la, fa Y las posiciones de esos últimos dos compases son las siguientes Sería do, do, re, re, do, do, re, re, do, la, sol, la, fa Ahí tenemos que poner los dos dedos al mismo tiempo Va de nuevo Solo las posiciones Ponganme atención Do, do, re, re, do, do, re, re, do, la, sol, la, fa Y el fa son 4 tiempos, ¿verdad? Sonaría de esta forma Bien, vamos a tocarla junto conmigo 1, 2, 3, 4 Do, do, re, re, do, do, re, re, do, la, sol, la, fa Ahora yo tocando junto con ustedes Cuento 4 1, 2, 3, 4 Bien, ahora vamos a tocar del 1 al 5 para ya tener la canción completa Cuento 4 1, 2, 3, 4 Fa, 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 la, do, do, la, fa, sol Do, 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 re, do, do, la, sol, fa Re, 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 re Do, 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 re, do, la, sol, la, fa Les pido perdón porque estoy un poco ronco Entonces las notas agudas del do y el re No me llegan muy bien Por eso son los gallos que se me están pegando Disculpen Bien, ahora las voy a tocar yo junto con ustedes ¿Listos? Cuento 4 1, 2, 3, 4. Recuerden practicar varias veces la canción para que le salga mejor. Acá al lado derecho de la pantalla de YouTube tienen una opción donde le pueden bajar la velocidad. Entonces, si ustedes creen que la estamos tocando muy rápido, pueden bajarle la velocidad y devolverse en el video para volverla a tocar. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas preguntas no las deben enviar como evidencia. Las etapas del proceso de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, muestra dominio de algunas notas de la pieza musical. La etapa intermedia dice, ejecuta la mayoría de la pieza musical con pocos errores. Y el avanzado dice, interpreta con la flauta la pieza musical con dominio total de esta. Para esta vez, para tener el avanzado correctamente, necesito que soplen suave. O sea, las personas que toquen la flauta muy fuerte no van a llegar al avanzado si no vamos a quedar en el intermedio. Las evidencias de la clase 24 son un audio en el que me muestran cómo tocan la canción cantemos que vimos en esta clase. Y también decirme en qué parte del proceso se encuentran, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias para yo saber quién es el que me las envía. Y esa sería la clase de esta semana, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Chao.